En las últimas horas, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, mediante actividades de control y prevención, lograron la captura de un hombre de 21 años natural de Pueblo Nuevo. La acción policial se materializó en el barrio 22 de Agosto del municipio de Planeta Rica. En el lugar, los uniformados sorprendieron al sujeto con una bolsa plástica en cuyo interior se hallaban 45 cigarrillos de marihuana y dinero en efectivo, producto al parecer de la comercialización y venta. El capturado fue dejado junto con la sustancia alucinógena incautada a disposición de la Fiscalía 25 Seccional de Planeta Rica, ante la cual tendrá que responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.